Hola, soy Lucas Garrera, soy de la ciudad de Santa Fe, soy cocinero profesional y pizzaiolo. Hace ya casi 10 años que tengo mi pizzería en la ciudad, se llama La Vera Pizza y somos 100% estilo italiano. Fui parte del alumnado del curso de base de la Escuela Italiana Pizzaioli y la Academia Le Cinque Stagioni, dictado por primera vez en Argentina gracias a la Escuela Pizze. Fue una gran experiencia, aprendimos bases y fundamentos para hacer una buena pizza italiana, prefermentos, técnicas, reacciones químicas. Se lo recomiendo a todo aquel que quiera expandir sus conocimientos y volver a las raíces de la verdadera pizza italiana.